Queremos gobernar porque en la sanidad, cuando no funciona, lo que hace es listas de espera. Y la lista de espera es la mayor privatización de la sanidad, que es no atender a la gente. No atender a la gente es la privatización real de la sanidad. Esto es falso, esto es mentira. No os dejéis engañar. Son aquellos que recuerdan que nuestro partido empezó a pagar lo que se debía cuando llegó al gobierno y dejó menos deuda de la que se encontró. Son aquellos que recuerdan los millones de puestos de trabajo que hemos creado con el presidente Aznar y con el presidente Rajoy. Son aquellos que recuerdan que cuando España iba a ser intervenida fue capaz de sobreponerse y volver otra vez a creer en sí mismo y que España no fuese intervenida por nadie manteniendo nuestra soberanía nacional. No, no, insisto, que parece una broma, pero no lo es.